Estos son 15 errores que han cometido y cometen primeros compradores y otras personas que ya han comprado casa y no saben de esto que vamos a estar hablando ahora. Así que le aconsejo que llegue hasta el final porque en el orden que van, todos son importantes. Ahí te vas. Primero es no darle un like a este video. Eso es broma, pero si le das un like, me vas a ayudar a mi canal. Bueno, ahora es serio, vamos para él. Primer error es no preguntar si clasificas para un programa de primeros compradores. Siempre hay uno que otro programa para primeros compradores y uno tiene que preguntar si califica. Porque hay bancos que no le convienen dar estos programas de ayuda porque la verdad es que estos programas de ayuda son del gobierno y el gobierno no le paga muy buenos incentivos a los bancos para hacer este programa. Aunque la verdad, la verdad, muchos de estos programas no son tan buenos cuando usted tiene el dinero. Es decir, que si usted tuviese el dinero del down payment y de los costos de cierre comparado con el dinero que te va a ahorrar estos programas de ayuda, la mayoría de las veces es mejor usted poner su propio dinero que utilizar el down payment que te dan estos programas de ayuda. La verdad es que si usted no tuviera el dinero, no hay mejor programa que el que venga y que te dé el dinero para que compres casa. Porque siempre va a ser mejor comprar que está rentado y pagarle la casa a otra persona. Cuando usted está rentado, le está pagando 100% de intereses a otra persona en vez de pagarle tu propia casa. Ahora, ¿cómo saber si te conviene o no pagar los programas de ayuda? O sea, lo que va a querer hacer es comparar cuánto te están dando down payment y cuánto es que te sube el pago mensual porque te den ese down payment. Ahí es donde usted tiene que buscar su calculadora. Usted tiene que pagar 100 dólares más por su pago mensual por pedir un programa de ayuda que le está dando 10 mil dólares. Entonces usted multiplica 100 por 12 meses que tiene un año por 30 años que va a tener el préstamo. Estamos hablando de que 36 mil dólares es que va a tener que pagar en 30 años por pedir ese programa de ayuda porque le dieron un interés muy alto. Aquí, bueno, aquí hay otras cosas que posiblemente usted tenga que usted pueda refinanciar y al final no tiene que estar 30 años pagando esos altos intereses. Bueno, cuando haya un interés más bajo, usted puede refinanciar. Pero tenga en cuenta que no siempre es bueno refinanciar y que si usted no tiene pensado vender la casa en próximos 3 o 4 o 5 años, entonces a lo mejor es una buena idea. También tiene que tener en cuenta que a veces los programas de ayuda solamente no te van a dejar refinanciar o vender la casa en 3 años, sino le vas a tener que devolver el monto que te prestaron para atrás. También hay ayudas como por ejemplo la culinaria que te prestan el dinero una vez que tú vendas la casa o refinancias, le tienes que dar ese dinero para atrás. Entonces empápese con los programas porque no todos los programas son iguales. Entonces lo mejor es ver en qué te beneficia y eso para eso tiene que sentarse con el banco y decirle dame el número del programa de ayuda y sin programa de ayuda. Y bueno, si tiene el dinero para poder poner el down payment en los costos de cierre, entonces sería bueno comparar. Si no lo tiene, lo mejor es comprar con cualquier programa que te dé. Segundo error y esto lo cometen muchísimos de los clientes que a veces me llaman porque ven una casita que nosotros posteamos y dicen bueno, yo quiero que me enseñen la casa. Si me gusta la casa, entonces voy al banco y trato de aprobar por un presto. Entonces se pasan mucho tiempo buscando casas sin saber que realmente pueden aprobar por la casa. Usted puede estar viendo una casa que le gusta de 400 mil dólares y cuando va al banco, entonces el banco solamente le puede aprobar para 300 mil dólares. Eso es una pérdida de tiempo y la verdad que lo primero que usted debería hacer es llamarlo a nosotros para nosotros guiamos cuál es el mejor banco. Yo le garantizo que usando los bancos que nosotros le vamos a ofrecer va a tener un interés competitivo con cualquier banco que usted busque. De hecho, podemos presumir un poquito de que usamos los bancos con más bajos intereses. Así que no pierde nada, pero sí le aconsejo y ese es el próximo y tercer error que cometen los compradores es no buscar varios bancos para que puedan comprar. Yo con la confianza le puedo decir venga con mi banco, compara el número y si encuentra otro, pues se va con el otro. Porque nosotros los realtos podemos trabajar con cualquier banco, pero ya te digo, te doy la confianza de que venga, haga los números con los bancos que nosotros te vamos a poner. Porque una de las cosas que nosotros buscamos es los bancos con los intereses más competitivos del mercado para tener más clientes. En eso nos enfocamos y por eso estamos en top 1%, por buscar los mejores bancos, los mejores prestamistas que le hablen en español para que usted tenga la mayor ventaja y que el pago mensual suyo sea más bajo. Ahora, también tiene que tener en cuenta que estos otros errores que cometen las personas es buscar el interés más bajo y no comparar o no saber qué cosa es lo llamado puntos. Hay prestamistas bien listos por ahí que te cobran puntos, te dicen, tú quieres que el 5% cuando los intereses están al 6% y te están cobrando 1 o 2 puntos por detrás. Es decir, usted tiene que pagar por ese interés que te está ofreciendo ese banco. Entonces, tiene que saber qué cosa es un punto o cuando te están cobrando puntos para que pueda comprar manzanas con manzanas y peras con peras. Es decir, si un banco te está cobrando un punto, entonces tienes que comparar con todos los bancos que te cobren un punto cada uno. O mejor dicho, dile, ¿qué pasaría si no me cobraban ningún punto? Es lo que llaman ellos el par. Pero bueno, en estos momentos que los intereses están tan altos, muchas veces no te da ese número a menos que tengas un buen crédito. Entonces, si tienes que comparar, tienes que comparar todo el pago mensual con el mismo down payment y todo lo demás que sea la misma cosa. Si se te complica, mi gente, por eso es que nosotros podemos casi que garantizarle que nuestro banco tiene los mejores intereses de toda Nevada. Pero si no, pues bienvenido. Me busca un banco que sea mejor, pues me lo dice porque esos son los bancos con los que yo quiero trabajar, los que tengan los intereses más bajos. Ojo con eso porque a veces te dicen un interés que después no te van a cumplir y eso es importante. Eso ha pasado muchísimo. Más vale mal conocido que es bueno por conocer. Muchos clientes que se van con un banco que conocen o que creen que conocen y cuando vienen a ver el banco, es un buen banco, pero el prestamista no es muy buen prestamista. Y entonces al final te hace gastar muchísimo dinero y cuando la vas a afinar, se da cuenta que realmente no podías calificar. Entonces es bueno no solamente el banco, sino que el prestamista es la otra cosa que tienes que tener en cuenta. Error número 4. No preguntar si es un buyer market o un seller market. Y si es un buyer market, entonces tomar ventaja de que pedirle al vendedor que te pague parte de los costos de cierre y que por qué no te pague el fondo garantía. Error número 5. No conocer, estar al tanto de cómo está tu crédito y no cuidar tu crédito. Es importante para comprar casa tener un buen crédito. Cuando tienes un buen crédito te pueden dar los mejores intereses que hay en el mercado. Inclusive a veces te pueden calificar para un poquito más, aunque la verdad es que para calificar para una casa los bancos se van a ver más en cuánto es tu ingreso y cuánto son tus deudas para darte el monto. Pero si tienes un buen crédito, entonces te van a calificar para un poquito más de una persona que no tenga buen crédito y el interés. Te van a dar el mejor interés que puede haber en el mercado. Por lo general con más de $760 para arriba te dan el mejor interés. También tiene que ver el down payment que tú pongas. Mientras más down payment, mejor interés también. Error número 6. Es no querer hacer la inspección de la casa una vez que estás en contrato. Porque el resto de ahorrar $300 más o menos. Eso es lo que cuesta una inspección de $200 a $350. Depende del inspector. Pero ese es un inspector general. Y yo, por ejemplo, cada vez que me compro una de mis propiedades, aunque ya conozco casi todas las inspecciones de memoria, y cedo dónde puede haber o no problemas. Pero al César lo que es del César, yo siempre pago a un inspector para que me busque los problemas. Ellos a veces tienen instrumentos generales. Aparte ellos saben lo que hacen, cómo lo hacen. Nunca deje de pagar esos $250 porque te imaginas que tenga un aire acondicionado con problemas o una tubería que se esté a la explotar y cuando tú compras la casa, ¡pum! Esos $300 que hiciste ahorrar pueden valer $5,000 o $10,000. Error número 7. Esto lo veo en muchas personas que tienen su propio negocio y a veces le pagan cash. Por ejemplo, hemos visto las bailarinas aquí en Las Vegas. Hemos visto personas que tienen su restaurante y le pagan cash o tienen su venduta de tacos y cobran mucho cash. Cantineros le dan cash de propina. Eso no se reporta en los taxes y muchas veces no lo ponen en su cuenta de banco. Eso es un error garrafar, mi gente, porque cuando usted va a calificar para una casa, el banco tiene que tener constancia de que usted realmente está haciendo ese dinero que dice que hace. Entonces, el mejor hábito que puede hacer es ponerle dinero en la cuenta de banco. De ese cuenta, mi gente, que mucha gente a veces no lo pone porque tiene miedo que se den cuenta. Eso, mi gente, no tiene nada que ver. El banco no tiene nada que ver con el gobierno. Así que nunca el gobierno, inclusive a menos que usted esté haciendo fraude en sus taxes o vendiendo droga o algo que realmente sea ilegal. Tiene que ser muy grave para que te pidan ver tu cuenta de banco. Pero, por lo general, mi gente, estás en Estados Unidos. Estamos hablando de que tener 30, 40, 50 mil dólares en una cuenta de banco no es nada. Inclusive, yo diría que 100 mil dólares, mientras que usted lo ponga paulatinamente. Es decir, nadie se va a preocupar porque usted tenga 100 mil dólares en su cuenta de banco. Si usted está poniendo todos los meses 5 mil, 10 mil dólares y ven que hay una entrada de dinero, pues, mi gente, esto no le va a afectar. Mucha gente a veces que venimos de los países dice, bueno, pero si me ven que tengo mucho dinero, pues no me van a dar los programas de ayuda. Eso es un error de arrafar, mi gente. El banco no se mete en nada a eso. Si usted quiere aplicar por los programas de ayuda, usted puede aplicar por los programas de ayuda por primeros compradores. Así tenga 100 mil dólares en su cuenta de banco. Pero si no lo pone en su cuenta de banco o no lo reporta a la diarrea, Entonces, mi gente, eso sí es un error bien grande porque por lo general el banco va a querer dos años de que usted ponga propina o su overtime para poderlo calificar si usted es el employer. Así que si le recomiendo, si usted tiene su propio negocio, ponga todo su dinero que gana en su banco y así le van a poder calificar para mucho más a la hora de comprar su casa. Error número 8 es no ahorrar suficiente dinero. Usted escuchó por ahí que usted es primer comprador y puede comprar con programas de ayuda y se piensa que ese programa de ayuda le va a resolver todo el problema para comprar su casa. No es así. Desafortunadamente los bancos van a querer que usted pueda ahorrar. Así que si usted no tiene dinero ahorrado en su cuenta, es casi imposible que usted pueda comprar casa. Aunque pueda calificar para un programa de primeros compradores, ellos quieren ver que usted pueda ser capaz de ahorrar dinero. Así que siempre tenga el hábito de estar ahorrando el dinero y posiblemente se aplica por un programa de ayuda. No importa. Mejor todavía. Y si le dan los costos de cierre, pues mucho mejor todavía. Pero tenga el hábito de ahorrar dinero porque usted no sabe si va a aplicar en primer lugar por esos programas de ayuda y siempre es bueno tener una reserva. Eso es lo que quiere ver el banco y si no la tiene, pues posiblemente no puede aplicar para estos mismos programas de ayuda. Error número 9 es no tomar la ventaja de ser primer comprador y poner el down payment menor que usted pueda. Muchas personas tienen aquí en la cabeza porque le dicen los banqueros, porque lo ven por ahí, y que cuando usted pone el 20% de down payment es mucho mejor porque no paga el mortgage insurer. Aunque eso es verdad y se puede ahorrar de 100 a 300 dólares en su pago mensual, mi gente es mucho mejor. Si usted tiene el 20%, vamos a decir, el 20% de una casa de 500 mil son 100 mil dólares. Puede tomar ventaja de ser primer comprador y comprar hasta con el mínimo del 3% de down payment. El 3% de una casa de 500 mil sería 15 mil dólares. Versa de pagar 100 mil dólares, pues se va a estar ahorrando mucho más dinero que pudiera comprarse su segunda casa, rentarla y que otra persona le pague ese mortgage y así sacar dinero. A lo mejor le pudiera dar hasta para una que otra casa. Si no ha visto mi video de cómo comprar tu segunda casa con el 5%, aquí se lo dejo para que tome ventaja de inclusive comprar su segunda casa con el 5% de down payment. Error número 10 es entrar en encontrar su casa y no ver y chequear el vecindario. Ese fue mi error. De hecho, cuando compré mi primera casa, me arrepentí. Estaba tan ocupado, cansado de ver tantas casas. A veces vemos tantas casas que estamos tan indecisos y cuando compramos la casa, lo último que hice fue revisar el neighborhood y cuando chequeé había una cantidad de apartamentos alrededor de mi casa que no me di cuenta que el vecindario no era buena. La casa cumplía todos mis requisitos. Tenía piscina, estaba grande, tenía hasta un medio estudio, pero no me gustó que tenía muchos apartamentos por el lado porque cuando hay muchos apartamentos nadie cuida esas áreas. Lo que no es tuyo, muy poca gente lo cuida. Ojo con eso, chequen el área por alrededor en varios momentos. Vaya día entre semana y día fin de semana. Vaya de día, vaya de noche para que esté seguro que es un vecindario tranquilo y no importa si tiene apartamento mientras que el vecindario sea tranquilo. Error número 11 es comprarse un carro con alto pago mensual antes de comprarse la casa. Eso pasa muchísimo con las personas que me llaman todos los días y lo que pasa, lo explicaba en muchos videos. Vamos a decir que usted gana 4 mil dólares al mes. El banco le va a dar el 45 por ciento de lo que usted gana para que sea el mortgage de su casa y a eso le va a restar las deudas mínimas mensuales. Es decir, que si usted tiene una deuda de 500 dólares y gana 4 mil dólares, el 50 por ciento de eso son 2 mil dólares y de ahí vamos a restarle el pago mínimo mensual de su carro, que si son 500 dólares, entonces usted nada más que el banco le pudiera calificar para un pago de 1.500 dólares. Esto mi gente equivale a una cantidad de préstamo que le puede hacer el banco. Entonces eso limita a cuánto es el máximo que usted puede comprar en casa. Así que mejor usted se compra la casa y después que usted se compra la casa puede comprarse cualquier carro que usted quiera, porque al tener una casa, los deals de carro confían que usted es una persona que supo cómo ahorrar, que supo cómo administrar su crédito para poderse comprar una casa. Por lo tanto, un carro que es de menos valor va a ser más fácil para que usted lo adquiera. Sin embargo, si usted se compra el carro primero que la casa, posiblemente no califique. Error número 12, mi gente, es sacar préstamos a crédito antes o durante de comprar una casa. Esto me ha pasado con muchos clientes, por eso una vez que usted se sienta con nosotros, una de las cosas que nosotros hacemos es explicarle esto no se puede hacer, porque bueno, te cuento algunas cositas rápido. He tenido personas que les faltaba dinero para el down payment o los costos de cierre y cuando fuimos a ver fue oportun a pedir ese dinero para que poderlo poner en los costos de cierre. Por poquito se le cae la transacción o mejor dicho, creo que sin más no recuerdo, ni pudo comprar porque pedirle un dinero oportuno quiere decir que se va a incrementar sus deudas mínimas. Por lo tanto, posiblemente el banco te va a tener que reducir el préstamo y si te reduce el préstamo ya estaba en contrato y puedas perder muchísimo dinero por haber tomado un préstamo sin preguntarle al prestamista. Lo mejor es siempre preguntarle al prestamista puedo o no puedo, porque también otro error que cometen los clientes antes de comprar la casa es pensar que con ese dinero que pide prestado lo va a poder usar en la casa. No, mi gente, por eso le piden dos meses de estado de cuenta. Ellos van a querer ver ese dinero que usted tiene ahorrado porque ellos lo que quieren ver que usted es capaz de ahorrar tiene que estar estacionado en su cuenta de banco por al menos dos meses. Si no, entonces lo que tendrías que hacerle es pedirle prestado a un amigo que ha tenido ese dinero estacionado en su cuenta de banco por dos meses. Es decir, decirle a un amigo que prácticamente te regala ese dinero, aunque realmente sabemos que usted a lo mejor se lo va a pagar a su amigo. Pero ellos quieren ver que no es dinero lavado o ilegal que venga de otro lugar y quiere ver que usted ha sido capaz de ahorrar dinero o que al menos tiene una persona que le va a ayudar que ha sabido cómo ahorrar dinero. Error número 13, mi gente. Y bueno, estaba que el 13 es mala suerte y por eso es mala suerte preguntarle a un vecino o a un amigo o compañero de trabajo que usted cree de la casa que me estoy comprando. Eso, mi gente, y para de contra que le pregunte a una persona que vive rentado en un apartamento o rentado en una casa. Yo no entiendo. Yo no sé si es envidia, mala vibra, qué sé yo, o haballero. Cuando usted esté tomando decisiones importantes, lo mejor es que no se dé influenciar por gente que no ha llegado donde usted quiera llegar. Si usted va a preguntarle a alguien, pregunte a una persona que tenga 10, 15 casas o por lo menos una persona que estime mucho y que ha logrado lo que usted quiere lograr. No he visto estos videos de los errores más comunes que cometen la gente pobre. Esto es uno de ellos. Preguntar a personas que no están capacitadas para darte la respuesta ideal o darte un buen consejo. Por lo que más tú quieras, pregunte a la persona que realmente va a caer la pena preguntar. Error número 14, mi gente, es comprarte tu primera casa y quieres hacerle un estudio, es decir, una casita para rentarla y que te baje el pago mensual. Eso es maravilloso, pero lo mejor, esto es como un plus, es decir, que si usted ahorra 15 mil o 20 mil dólares más, que eso es lo que te va a costar hacer ese estudio. Si usted hace eso, entonces es mejor esperar con un poquito más y te compras otra casa que tenga estudio o si lo que usted quiere es ahorrar dinero mensual. Lo primero que tienes que preguntarle a su real estate es por qué no me buscas una casa que ya tenga el estudio y así me ahorro ese dinero. Y si tengo 15 mil o 20 mil dólares más, ya me quedan para comprar mi segunda casa con el 5% de la pena. Y vuelvo a repetir la misma operación, me compro una casa que ya tenga estudio y catamplín, catamplán, me voy haciendo muchas casas más y así es como se hace uno millonario en los Estados Unidos, que otras personas te paguen esas propiedades y ese va a ser el mejor plan de retiro que usted se puede hacer. Número 15, mi gente, no por último, es el peor o más malo. De hecho, es una de las cosas que voy a hacer un video solamente para esto. Y bueno, antes, si ha llegado ya hasta aquí este video, por favor le pido que me dé un like, se suscriba al canal porque eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos ponga enfrente de personas como usted que le interesan estos temas. Así que, por favor, dame un like y suscríbete para que puedas activar la campanita cada vez que te salga uno de estos videos todos los días, de lunes a viernes a las 12 del día. Y bueno, el número 15, mi gente, es comprar un panel solar acabado de comprar a casa sin antes averiguar bien las letras chiquitas que están en esos contratos que te dan de paneles solares. Yo tengo muy mala experiencia en una de mis propiedades. Tuve un panel solar. No quiere decir que sea su experiencia, pero mi propuesta es que se lea bien la letra chiquita. A mí me engañaron, me dijeron mira, esto es la maravilla del mundo. Estás hecho un capitán planeta para ahorrar dinero, vas a ahorrar energía. La verdad, la verdad es que tengo en este momento paneles solares en el techo de mi casa que no funciona. Y créeme que estos son de Tesla porque primero eran de SolarCity se vendieron a Tesla. Al final cada vez que llamo me gasto una hora. Ellos me pusieron algo en la pared de la casa y esas cosas se han roto más de tres o cuatro veces. Esa casa la tengo rentada. Yo ni la vivo. Ahora cada vez que se rompe tengo que primero llamar y estar por una hora. Después tengo que estar otra hora cuando ellos vayan a esa casa rentada y ellos nunca te van a decir oye voy a estar a las 10 de la mañana en tu casa. Ellos te van a decir voy a estar desde las 9 hasta las 12 el día. Puedo llegar en cualquier momento. Por favor, asegúrate que la puerta está abierta. Si usted tiene esa casa rentada y la persona no vive ahí, es un dolor de cabeza. Yo te voy a decir antes de yo tener esos paneles solares, yo he ahorrado bastante dinero. Lo mejor que tú puedes hacer para ahorrar, yo lo que hice fue cambiar las ventanas. De hecho, eso me dio más valor a la propiedad. La gente piensa que por ponerle un panel solar va a ahorrar dinero y le va a dar valor a la propiedad. No es así en la mayoría de las veces, mi gente. De hecho, usted cuando le pone unos paneles solares a su casa, he visto deudas hasta de 50, 40, 30 mil dólares. Si usted el día de mañana va a vender su casa y estoy seguro que cuando usted está comprando una casa, lo menos que usted piensa es que va a vender. Pero todos los días me tropiezo con gente que pensaban así como igual que usted y después a los 3, 4, 5 años se quieren vender la casa y quién va a pagar esa deuda. Es decir, la persona que va a comprar su casa tiene que calificar para pagar esa deuda o lo que he visto en muchos compradores que al final tienen que pagar lo que queda de la deuda del panel solar. Así que usted tenía 30 mil dólares de paneles solares y le quedan 15 mil. Muchas veces he visto que han tenido que pagar esos 15 mil para que se venda la casa rápido porque mucha gente no quiere tener un pago muy caro. Créeme que los paneles solares son tecnología. Las tecnologías cambian con el tiempo y ya he oído por ahí techos que son de paneles solares. Tener un panel solar por 20 o 30 años, esa gente te dice no te preocupes si usted se va y se compra otra casa se puede llevar los paneles solares. Lo que no se lee usted en la letra chiquita es que para mover un panel solar de una casa a la otra usted tiene que pagar todo lo que es el costo de shipping y cuando viene a ver cuánto ese costo se pasa de los 10 mil dólares. Yo estoy seguro que no es lo que usted tenía pensado en mente cuando usted compra los paneles solares. Pero de hecho como te digo la tecnología va cambiando. Lo mejor una vez más es poner buenos aire acondicionado, buscarse luces eficientes, ventanas que no te dejen pasar el aire y poner una buena insolación a su casa. Eso sí le va a ayudar a ahorrar bastante energía con los paneles solares y lo que hemos visto en los contratos con las letras chiquitas de los clientes que hemos visto que han querido vender su casa, pues déjeme saber para que no comentan esos mismos errores. Me lo ponen en los comentarios aquí debajo. Bueno, eso es todo por hoy mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted cree que hay alguno que otro error que sea tan importante como esto que he dicho, que no lo mencioné, me lo pone aquí abajo. Si usted cometió algún error, pues póngamelo porque así usted puede ahorrarle a otra persona dinero y el que hace bien siempre le va a ir bien. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.